¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está el día? Bien calor, mucho calorcito, ¿no? Mucho calor, como que ya se acabó el fin. Sí, tanto que lo anunciaron y lo poquito que duró. No, nada más nos ilusionaron con tanto frío. Para los tamales, mañana es 2 de febrero. Sí, es cierto, y a mí me tocó muñeco, ¿te acuerdas? Hablando de muñecas, muñecas es la que se llevó el PRD. Sí, hombre, con esto de la renuncia de Juan José Marín. El líder nacional del PRD en Quintana Roo, que ayer renunció al PRD, imagínate. Pues, ¿según no está de acuerdo con la candidatura de Laura? No, no nada más él. Él lo ha hecho visible. Él, porque es un delegado nacional en Quintana Roo, que dice, pues ya vas de simulaciones, prefiero decirles hasta que yo llego y me voy. Sí, como manifestó en su carta que va contra sus ideales y contra sus convicciones. Los principios, ayer renunció ante Zambrano, mandó una carta diciendo, ya no más, ya no quiero ser más delegado. Porque siento, en el fondo es, siento que lo que están haciendo no va con las convicciones ni el sentir de los PRDistas. Porque además no está ella con las tradiciones ni nada del PRD. Sí, es que una precandidata como él lo es, Laura Fernández. Que viene del Verde, además. Y anteriormente del PRI. Así es. Pero aparte tiene un historial que no es ni en vista. Nada claro, ni nada transparente. Ya, pues que está circulando un escrito que le hace llegar el INSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, requiriendo el pago de los empleados. Durante dos años estuvo sin pagar. Del Ayuntamiento de Puerto Morales. 65 millones de pesos. O sea, no pagó el seguro, las prestaciones que les descontaba a sus empleados. ¿A dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y esa deuda se la heredó a Blanca Mera y a la actual... A la actual presidenta municipal de Puerto Morales. O sea, imagínate. Y para ello, igual, otro, como decía, otro frijol en el arroz, endeudó las participaciones federales de Puerto Morales al hacer un préstamo para construir, supuestamente, un palacio que aún no inicia. Así es. Pero a cambio, el 40% de las participaciones federales ya prácticamente las entregó. No, pues siguen apareciendo y destapando cosas sucias, ¿no? Porque primero que lo de las luminarias, luego lo del palacio, ahora lo del seguro, y cada vez yo creo que se va poniendo más fea la cosa, ¿no? Se va destapando cosas que seguramente la gente no sabe, pero en Puerto Morelos sí lo sabe. Ah, no, sí. En Puerto Morelos, si le hicieron muchas protestas, incluso tú te acordarás que la plaza principal de Puerto Morelos la destruyó para hacer otro proyecto, pero destruyó la historia de Puerto Morelos, que, por cierto, había protestado muchas personas y los desalojó en la madrugada con policías. Y eso es lo... por eso está todo el pueblo de Puerto Morelos, todos molestos, claro. Y déjame decirte, además, Vero, que anuncia el exdelegado ya nacional del PRD que se iban a ir más PRDistas. Yo estoy seguro de eso. Y panistas también. Esperemos en cualquier momento que los del PAN también empiecen a destorpar y a renunciar, ¿no? Sí, porque, digo, no están de acuerdo con esta persona. Digo, hubieran rebuscado entre los militantes, entre los simpatizantes del PAN, PRD, de esas que conforme la alianza va por Quintana Roo, quizás hubiera tenido más opción. Pero haber aceptado a una militante, primero PRDista, después PRD Ecologista, luego con el pasado que deje en Puerto Morelos, y luego hacer la precandidata a la gubernatura por alianza va por Quintana Roo, yo creo que deja mucho que desea. Así es. Entonces, por eso los simpatizantes y los militantes están molestos. Molestos. Con toda su razón. Ahora, ¿sabes a dónde dicen que se van a ir? Al partido del momento. Ah, pues a Movimiento Ciudadano. Al movimiento ciudadano. Al partido del boom. Eso se está diciendo. Eso se está diciendo que se van a ir a Movimiento Ciudadano. Pues entonces a ver hasta dónde llegan sus convicciones, ¿no? Porque... No puedes cambiar de convicción de la noche a la mañana. Cada partido se rige por sus estatutos y por sus lineamientos, si no, todos son lo mismo. Claro. Hay izquierda, derecha, centroizquierda. O sea, no puedes cambiar tus convicciones de la noche a la mañana. Pero aquí en Política todo se vale. Nada está escrito. Y estamos viendo hoy día la renuncia de perredistas por la imposición prácticamente de Laura Fernández como precandidata hasta el momento para la gubernatura de Quintana Roo. Y está muy molesto. Razón por la que dicen, adiós, nos vemos. Y un ejemplo claro de ello es la carta que le hace llegar al líder nacional, Chucho Zambrano, el delegado nacional del PRD en Quintana Roo, que es Juan José Marín. Marín. Así es. Es interesante, amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales y van a estar comentando todo lo que ocurre sobre el proceso electoral 2022. Y compartan estos videos para que lleguen a las personas y puedan razonar bien su voto antes de votar. Hasta luego. Nos vemos.